Misterios sin resolver en Latinoamérica, base alienígena en Tamaulipas. Desde hace 68 años, todos los huracanes que se dirigen hacia las costas de Tamaulipas se terminan disipando. El último huracán de gran repercusión tocó tierra el 19 de septiembre de 1955, y desde entonces ningún ciclón tropical ha llegado a la costa. Una de las teorías más aceptadas es que es evidencia directa del cambio climático. Otros expertos más osados aseguran que es obra del proyecto HAARP. Sin embargo, lugareños aseguran que desde el comienzo de la temporada de huracanes hasta finalizada, avistan extrañas luces que se meten al fondo del océano, lo que ha llevado a creer que en el fondo del Golfo de México se esconde una base alienígena que protege al estado de Tamaulipas. La maldición de la bruja En el pueblo de Cachiche, ubicado en el país de Perú, nos encontramos una extraña palmera de siete cabezas. Lo que la hace completamente misteriosa es la forma en la que creció. Una leyenda cuenta que tras ser perseguida, una bruja se escondió en una palmera pequeña. Tras ser descubierta, fue llevada a juicio y se ordenó su ejecución. Pero la bruja maldijo al pueblo con estas palabras, Ica se hundirá cuando reenverdezca la séptima cabeza de la palmera que se encuentra en la laguna seca. Se cree que la bruja estaba en lo cierto, cuando en enero de 1998 ocurrió una inundación, en el que cerca de mil casas quedaron devastadas. Los locales cuentan que en ese año la palmera había brotado su séptima cabeza, dándole valor a la maldición. Desde entonces cada año los pobladores de Cachiche no olvidan cortar o quemar la séptima cabeza.